Vamos a compartir los próximos minutos con el senador del Partido Independiente y Ministro de Trabajo y Seguridad Social designado, doctor Pablo Mieres. Pablo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Miguel? Un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, en tiempos de informativa hay muchas preguntas. Sé que colaboras con respuestas breves. ¿Te costó mucho aceptar? No. Yo creo que, a ver, hubo por suerte un tiempo en donde el rumor circuló de manera bastante extensa. ¿Antes de que hablaran contigo? Claro. Y, por lo tanto, eso me fue preparando para una respuesta que no podía ser otra. Cuando se trata de un desafío tan importante en una cartera que obviamente es compleja, que va a tener por delante muchos asuntos que resolver y, obviamente, en esos casos uno no puede esquivar el bulto, como se dice vulgarmente. Y, por lo tanto, además me pareció que de parte del presidente electo era una señal de confianza y de apoyo que tenía que ser recíproca. En lo personal creo que no se ha dado, y vos tenés más o menos la misma edad que yo, y yo la misma edad que vos, y yo de un lado, y vos también estuviste en el periodismo, en la salida de la dictadura, en el semanario aquí. ¿Cómo no? Y conoces bien cómo han sido las transiciones. Yo decía hoy en un tuit que no recordaba una transición de este tipo, ministro por ministro, seguro siempre salta alguno a decir ¿y qué es lo diferente? ¿qué es lo nuevo? Bueno, es nada más que haberlo vivido, o tener un poquito de tiempo para leer historia. Hubo algún chisporroteo precisamente en dos reuniones. Una fue el después de la reunión con Ernesto Murro. Él salió a decir, se vienen peores momentos para los trabajadores, peores consejos de salarios, malas noticias para los empresarios, para los jubilados. Sí, me sorprendió porque en la reunión no se habló de nada de eso. O sea, la reunión fue una reunión cordial, una reunión que transcurrió en términos normales, donde se nos brindó la información que pedíamos, la documentación que él entendió que debía entregarnos. Y fue un diálogo realmente muy libre y muy tranquilo. Por eso me sorprendió que a la salida de esa reunión, el ministro, desentonando con lo que ha sido el tono de las demás reuniones de transición, emprendiera sobre un tema que podrá ser la opinión de él, pero que no tiene ningún fundamento, inteligente del documento de un compromiso con el país, porque justamente sostuvo lo contrario de lo que dice el documento, pero que sobre todo que no había estado presente en la reunión. Y bueno, me parece que no es una buena señal. No le hace bien al ministro saliente este tipo de salida de tono, que no sintoniza con lo que es el clima general del país, que yo creo que está muy bien. El capítulo proteger el mundo del trabajo, del compromiso con el país, es el que tengo acá. Muy marcado, muy rayado, o sea que vamos a tratar ese primer capítulo. Dice reconocimiento de los consejos de salarios como pieza clave del sistema uruguayo de las relaciones laborales. Algo que le preguntaban y le preguntábamos una y otra vez a Luis Lacalle Pobre cuando era candidato. Pero allí hay más adelante algunas variantes. Por ejemplo, esto avanzar hacia convenios sectoriales y mantener el salario real, dice, pero poner énfasis en mejorar los niveles de productividad. ¿Qué podrías agregar a esto? Yo creo que está muy bien dicho. Es decir, el consejo de salarios es instrumento clave de las relaciones laborales. Va a seguir siendo un ámbito crucial, relevante. Y no solo para fijar salario mínimo, como se ha dicho de manera reiterada, de parte de gente del partido de gobierno, incluso de gente del movimiento sindical, sino también para negociar las distintas categorías salariales y las condiciones de trabajo. En ese sentido, no va a haber modificación. Lo que sí a nosotros nos preocupa es que haya una flexibilidad suficiente para que los laudos acordados en esas negociaciones colectivas tengan en consideración situaciones que pueden ser más débiles, que tienen que ver con trabajadores que de pronto trabajan en pequeñas o microempresas, o que simplemente están desocupados, o incluso empresas pequeñas que tampoco están directamente representadas en esos ámbitos. Y nosotros tenemos que ser un poco la voz de los que no están para que esos acuerdos tengan en consideración una preocupación por no perder puestos de trabajo. Y ahí viene el tema de la productividad y el tema de la competitividad y el tema de la escala y distintas variables que tendremos que conversar y discutir de manera dialogada. Sí, hoy confirmó el PIT-CNT que el 7 de enero se reúnen con el presidente. Efectivamente, sabía, sí. ¿Vas a participar en esa reunión? Depende de lo que diga el presidente electo. Obviamente estamos a disposición. Porque sería un ministro cantado para estar en esa reunión. Claro, sí. Yo a las órdenes. Sin duda que yo me voy a reunir con el PIT-CNT después. Si no voy a esa reunión, después de esa reunión, sin ninguna duda. ¿Qué es el Consejo Técnico de Carácter Permanente? ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser eso? Bueno, eso es una suerte de asesoría que justamente lo que va a buscar es establecer un conjunto de elementos y de informaciones que permitan ayudar a que las relaciones laborales logren un nivel mayor de maduración. ¿Eso qué significa? Significa algo, Miguel, que me parece muy importante, que es construir la idea de que pueda haber referencias técnicas que no necesariamente surgen del Ministerio de Economía, sino de ese Consejo Técnico, que ayuden a que las negociaciones transcurran por parámetros previamente acordados. Yo creo que el gran salto en las relaciones laborales, y esto ya es una idea más ambiciosa que requiere de más tiempo, implica la construcción de un sistema de indicadores validado por las partes a nivel superior, tanto de las cámaras empresariales como del movimiento sindical, de la central sindical, que digan, bueno, estos indicadores y estos valores, por lo tanto, de esos indicadores son, de alguna forma, los mojones que determinan los cauces de los acuerdos. Y yo creo que si eso lo hacemos, va a ser mucho más fácil llegar a acuerdos porque las dos partes reconocen información común que va a servir de utilidad. Dos o tres finales para respuestas más breves. Sí, cómo no. Bueno, si yo tuviera Talvia acá, sería cantado pensar que en los primeros días el gobierno, en funciones, cuando llegue el primero de marzo, va a tomar alguna decisión pública o algún comunicado público con respecto a las relaciones Uruguay-Venezuela. En el Ministerio de Trabajo es probable que, y allí está diciendo levantamiento de las observaciones efectuadas por la OIT a la ley de negociación colectiva. ¿Qué es esto? Bueno, es una obligación que el gobierno uruguayo adquirió por las observaciones señaladas. ¿No a la ocupación como extensión del derecho de huelga? A ver, eso no está en las observaciones de la OIT. Son dos temas distintos. Sobre las ocupaciones, claramente lo dijimos en campaña todos los partidos que integramos la coalición, hay una opinión y una decisión tomada en cuanto a que no se deben aceptar las ocupaciones de los lugares de trabajo. Pasa en el sector público, ¿no? Exactamente. En el sector público no se toleran las ocupaciones de los lugares de trabajo. Lo que nos parece razonable es que sea lo mismo en el sector privado. Eso lo hemos dicho. ¿Cuál va a ser la fórmula jurídica? Eso todavía está en veremos. El otro tema, que es el de levantar las observaciones de la OIT, hay un proyecto de ley presentado por el actual gobierno, con la firma del Ministro Murro y del Presidente de la República, que es una muy buena base sobre la que tenemos que analizar, pero a primera vista yo diría es un proyecto de ley compartible, equilibrado y que quizás pueda ser la respuesta para resolver el problema con OIT. Dos finales. La gente que pierde el trabajo que nos está mirando y tiene 40 y pico, y si tiene 50 y pico, ni te digo. Sí. O sea, ¿se piensa incentivar, por ejemplo, reduciendo aportes patronales o cosas por el estilo? Lo mismo con los incentivos al empleo joven, tampoco ha dado muchos resultados. No han dado resultados. No quiero hacer anuncios sobre cosas que no hemos discutido y no hemos resuelto. Está claro que ese es un problema, el problema de la persona que pierde el empleo a la mitad de su camino laboral, 45, 50 años, ni hablar. Hay que buscar soluciones. Creo que la recalificación laboral a través del INEFOB tiene que tener una mirada puesta particularmente en los sectores de edad más preocupantes, pero no puedo decir más nada que eso. ¿Y el INEFOB ha sido cuestionado públicamente por algunos gastos excesivos? Bueno, eso va a ser objeto de análisis. Es parte de los análisis que vamos a las auditorías que se van a realizar. Pero no tengo duda que el instrumento INEFOB es un instrumento muy importante que tiene que articularse muy bien con el sistema educativo porque tenemos que recalificar trabajadores para los puestos del futuro y no para puestos que de pronto se recalifican y no va a haber demanda. Mucha suerte, Pablo. Muchas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. Un gusto. Encantado. Pablo Mieres, ministro designado de Trabajo y Seguridad Social. Ya venimos.